Pasa el día, pasa el mes, pasa el año yo estaré, un día más en las manos del Señor. Pasa el día, pasa el mes, pasa el año yo estaré, un día más en las manos del Señor. Aleluya, glórias a Dios, un fuerte aplauso, glórias a Dios, un día más, porque no sabemos lo que pasará los siguientes días, pero agradecido a Dios porque todavía podemos respirar el aire que el Señor nos ha dado, gracias por el tiempo, por todo lo que el Señor nos ha provisto, amén. Nuestra hermana también está ansiosa de seguir alabando al Señor, amén.